Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, por lo que especialistas de la CAAC Construycense Seguro Social hicieron un llamado a la vida, debido a que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo. Además, son las responsables de 1.6 millones de muertes anuales solo en la región de las Américas. En este mes de septiembre queremos hacer un llamado por la salud cardiovascular, queremos hacer un llamado a la vida para que usted y sus familiares se cuiden la presión arterial, se cuiden el azúcar, disminuyan la cantidad de sal que consumen, hagan ejercicio 150 minutos a la semana y que disminuyan la cantidad de grasas que comen para evitar que tengan una muerte por enfermedad cardiovascular, para evitar que tengan una enfermedad cardiovascular como el infarto, como la insuficiencia cardíaca. Así que por favor, sigan estos consejos, sigan la recomendación de su médico y cuiden su salud cardiovascular. Entre los esfuerzos de la institución están las clínicas de insuficiencia cardíaca que funcionan desde el 2016. Actualmente, en el caso de la zona sur, existe en el hospital de Ciudad Neili. En este servicio se brinda para personas con insuficiencia cardíaca. Se da una valoración multidisciplinar con una consulta diferenciada que tiene como objetivo optimizar el tratamiento para disminuir el riesgo de un evento cardiovascular. Las clínicas están gestionadas por enfermería e intervienen otros profesionales en nutrición, psicología, endocrinología, geriatría y nefrología. Para entrar al programa, los pacientes son referidos con diagnóstico e imágenes médicas. Tienen una duración de un año que incluye citas con su respectivo seguimiento hasta finalizar. Luego son derivados a cardiología y al segundo o primer nivel de atención. Asimismo, se incluye educación al paciente y sus familiares para que el paciente tome control de su enfermedad y pueda fortalecer el autocuidado.